Mi nombre es Anabel Barrera, yo soy la gerente propietaria de Verde y Miel. Nosotros surgimos primero como una necesidad familiar, es decir, en nuestra familia existimos varias personas que somos alérgicas a diferentes productos, digamos comerciales, jabones, etc. Entonces mi hijo por sus estudios académicos, él en un momento dijo, mira mamá yo creo que yo te puedo hacer un jabón, creo que te puedo hacer algo para evitar alergia y que sea completamente natural. Esta pequeña empresa con tan solo un año de existencia ha logrado llegar a sus clientes gracias a la excelente atención y calidad de sus productos. Para nosotros es difícil decir que tenemos un producto estrella o dos o tres, sinceramente porque realmente todo se vende por igual, todo. No hay un producto que se venda menos que otro. Tenemos cremas humectantes o hidratantes para el rostro, tenemos tratamientos para el cabello, para evitar la caída del pelo, para darle brillo, para hacer más gruesa la hebra. Y tenemos productos para los pies también, tenemos mascarilla, tenemos bálsamo para labios, para evitar la resequedad de los labios. Tenemos repelentes naturales, tenemos una variedad de más de 10 tipos de jabones totalmente naturales. Esta es una empresa familiar y ofertan productos para el cuidado personal, elaborados con ingredientes naturales y libres de agentes nocivos para el cuerpo y el medio ambiente. Aquí en Verdimiel, aunque somos una empresa pequeña, una empresa familiar, siempre tratamos de mantener todo lo que son las normas según una planta de procesamiento grande. Es decir, utilizamos utensilios de excelente calidad que son destinados exclusivamente para la formulación de los productos naturales. Iván es el encargado de la elaboración de sus productos, hechos responsablemente a partir de aceites esenciales de hierbas, flores y frutos. Bueno, nosotros tenemos ya en nuestra alacena muchos aceites esenciales, extractos naturales, ceras naturales, por ejemplo, que las tomamos, las mezclamos, pasamos a lo que es el área de formulación. Y en el área de formulación, pues conforme a nuestras fórmulas, que son muy propias, pues procedemos a hacer las mezclas para obtener lo que son los productos finales. Están en constantes cambios con el fin de mejorar y crear productos de calidad, sin olvidar nunca el compromiso con la línea natural orgánica. Con imágenes de Luis Mora, para De Sol a Sol, Valeria Mena.